¡Hola! ¡Mira! ¡Eh! ¡Chst! Topi, tranquilo, ¿eh? Lo juro que nunca he visto a mi perro así Topi, voy a cogerte el peluche, voy a cogerte el peluche Topi. ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo muy especial. Hoy es un vídeo en el que voy a intentar explicar todo lo que está pasando. Quiero explicar cosas del peluche y quiero que os tranquilizéis un poquito porque seguramente sean cosas lógicas. No da la casualidad que haya traído un peluche y justamente ¡Hostia! Que ese peluche sea un peluche poseído ni nada. He visto vuestros comentarios y me habéis dicho que el peluche se mueve. Quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Vamos a ver las partes donde el peluche se mueve, pero quiero que os fijéis en una cosita. Todo lo pedido donde se ha movido el peluche, todo lo pedido donde se ha movido el peluche, estaba la gata encima. Y quiero que veáis una cosa. Si la gata se mueve en lo más mínimo, mirad lo que pasa con el peluche. De repente la gata hace ¡pop! ¡Mira! ¡Se cae el peluche! ¡Nada! Que se mueva la gata se cae el peluche porque se ha puesto de esta forma. Entonces, por eso muchas veces se ha caído el peluche. Para que estemos tranquilos y para certificar 100% esto, voy a poner el peluche. Vamos a dejar el peluche aquí encima, ¿vale? Por si se cae ahí, pues ya, a lo mejor pensamos otra cosa, ¿vale? Ya, sí. Quiero que veáis este vídeo un poco, el vídeo que he grabado con el móvil. O sea, mi perro ahora mismo está enamorado de mi peluche. O sea, está enamorado de ese peluche, no me deja tocarlo. Me gruñe si voy a tocarlo. Quiero que veáis este vídeo que grabé con el móvil. ¡Eh! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ah! 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 Ahora vamos a ir a grabarlo Porque esta mañana cuando he ido a ver el peluche No estaba el peluche, el peluche había desaparecido El perro lo ha cogido Y se lo llevó con él Entonces vamos a ver también eso, ¿vale? Se me ha escondido la gata Debajo de la cama O sea, nunca se me ha escondido debajo del sofá cama Y está aquí escondida ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te asustás? ¿Qué te pasa? Vamos a empezar a ver Supuestamente donde se mueve el peluche El primer vídeo donde se mueve el peluche es El primer vídeo donde lo traje, ¿no? El de Yola Aventuras A ver la gente que dice 5.59, se cae el peluche Flipa Que Nando, por ejemplo, se escuche A ver, da mal rollo Flipa Da mal rollo, pero mira cómo se cae Mira Se cae de una forma muy rara, ¿vale? Se cae de una forma muy rara Pero puede ser porque justamente Se está moviendo la gata Es que la gata no se ve Pero mira Se cae como para atrás Es un poco raro porque se cae como Hace plop La tenía agarrada conmigo porque yo me la pasaba riendo todo el día Y me gustaba hablar mucho Entonces Siempre Mariana era el nombre Que pide en las piscinas Tío, es que mal rollo Vale Aquí me cago un poco Aquí me cago un poco porque aquí se cae el peluche Es que mal rollo Es que me da Tú no te atras el peluche Se cayó solo Si está así el peluche Y la gata se mueve Pues fijaros, ¿vale? Se mueve un poco, tío Se mueve un poco A ver que lo veáis El peluche está aquí Y el peluche va a estar al lado, ¿vale? De la vela de los likes Vale Ahora parece un poco raro Que el peluche está ahí Mira El peluche está ahí puesto Está ahí puesto Ahí está el peluche Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver La gata está ahí Fijaros La gata está ahí Y a lo mejor se está moviendo Y por eso se ha movido un poco el peluche Vale, aquí se cae Aquí se cae Pero puede ser porque esté mal sujeto Así que esto A ver Mira, mira, mira A ver aquí ¿En serio? Y no sé, como que No sé, me mola Vale, es lo que yo digo, ¿no? Se mueve el peluche de esa forma Que puede ser la gata Mira, el muñeco se cae Es que mira cómo se cae Pero si te fijas la gata Mi gata se está moviendo, tío Mira aquí el peluche ¡Oh, está moviendo la boca, güey! Mira Dios, 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 Dios ¡Oh, la me ha volado! Mira, si tiene la boca me ha abierto Dios, ha hecho que mal ruido Se me cae otra vez Pero se me cae siempre igual, tío Se me cae porque la gata está aquí ¿No ve? La gata, mira ¿No ve? El peluche ahí no se mueve El peluche ahí no se mueve No se cae porque la gata no está Entonces no se puede caer En mi cuarto hay corriente Y cuando yo abro la puerta Hay mucho viento Ahora os quiero enseñar Cómo actúa el perro con este peluche, ¿vale? Vale, voy a coger a mi perro, ¿vale? Voy a coger a mi perro Lo voy a traer Y vamos a ver este experimento Vale, gente Acabo de traer a mi perrito Para que él Veáis cómo él actúa Con el super ¿Cómo se ha caído el peluche? A ver Esto me da un poco de mal rollo Espérate Cuando yo abro mi puerta Quiero que veáis el viento, ¿no ve? Mira, yo tengo aquí puesto un stop Y mirad cómo Está entrando aquí el viento Mira, mira O sea, quiero que os fijéis el viento, ¿vale? O sea, aquí en Almería hace viento, ¿no ve? Mira, mira Ah, puedo tirar el viento perfectamente, ¿vale? Porque aquí hace bastante viento Entonces, justamente cuando yo abro la puerta Quiero que veáis, ¿vale? ¿No ve? Está cerrada Y justamente si yo abro la puerta Mira ¿No ve? Es como que todo Hay una corriente, ¿vale? Entonces a lo mejor eso Ha hecho que caiga el peluche Ha hecho que caiga el peluche Bueno También quiero que veáis una cosa del peluche A ver si se alumbra Está como aquí quemado, tío Está como aquí quemado Y huele Si huele el peluche, huele como a gas Vamos a por el perro Stopi Vale Fijaros el perro con el peluche Voy a intentar quitárselo, ¿vale? Voy a intentar quitárselo Pero es que Mira, mira Mira Eh, stopi Tranquilo, ¿eh? Lo juro que nunca he visto a mi perro así Stopi Voy a cogerte el peluche Voy a cogerte el peluche, stopi Eh, la gata Madre mía, tío Estoy ya asustado de todo Stopi Ahora me cae un peluche, tío De la calle ¿Por qué estás así? Voy a cogerlo, ¿vale? Stopi Tengo el peluche, ¿vale? Stopi Fíjate, fíjate Stopi Stopi Tranquilo, ¿vale? Voy a cogerte el peluche Me lo voy a llevar, ¿vale? Me lo voy a llevar el peluche Me lo voy a llevar, stopi Voy a cerrar la puerta Para que no haya corriente Vale, bueno Eh, estoy un poco hasta asustado El perro Tío, estoy Uf, tengo corazón a mil Un poco, ¿eh? Me he asustado que el perro Eh, tenga ese cariño O sea, es que tiene un cariño Con el peluche impresionante No me, no me deja tocarlo Lo tiene él Y se lo lleva corriendo O sea, como habéis visto Eh, va corriendo a por él Eh, es como si fuese su propio hijo No me deja tocarlo Eso sí que es un poco raro, ¿vale? Eso yo sé que es un poco raro Lo que no he visto nunca Es el peluche Por dentro, ¿vale? Quiero, voy a enfocar esto Para que tengáis aquí el peluche, ¿vale? El peluche es esto O sea, mire que me ha arruinado No, 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 no No puede ser No puede ser que está abierto el peluche Fíjate que está abierto el peluche A ver, estoy tocando aquí algo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tiene el peluche aquí dentro? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Y lo que sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete